Este martes 7 de mayo, la División Nacional de Fútbol de Salón y la Federación Colombiana de Estadisciplina dieron a conocer las distribuciones de los grupos y el calendario de la undécima Copa Profesional Masculina de Microfútbol que comenzará el próximo sábado 25 de mayo. Real Valladupar integrará el Grupo A junto a los equipos visionarios de Cincelejo, Bolívar Ciavanza, Caporo Sinú y los nuevos inquilinos del certamen Atlético Tiburón de Barranquilla y Cimitarra de Santander. La primera fase se jugará todos contra todos en partidos de ida y vuelta y clasificarán a los octavos de final los cuatro primeros de la tabla de cada grupo. El plantel de Real Valladupar, integrado por el grupo base de la Selección Cesar de Fútbol de Salón que consiguió la histórica clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales en la ciudad de Montería se encuentra preparándose bajo las órdenes del profesor William Dunn y el preparador físico Fabián Guerra para afrontar el torneo profesional. Cabe destacar que el equipo vallenato en la temporada anterior obtuvo 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, permitiéndole llegar hasta los cuartos de finales. Gracias por ver el video. ¡Gracias!